Hola, yo soy Florencia Pérez y en este video vamos a hablar sobre el cerebelo y el tronco del encéfalo. Primero es importante recalcar que este material busca ser un complemento adicional de la bibliografía oficial de la cátedra. Los objetivos de este video van a ser, en primer lugar, comprender la histoarquitectura del cerebelo y del tronco del encéfalo. Mencionar las principales funciones del cerebelo y del tronco del encéfalo. Y por último, reconocer los plexos corredidos y las estructuras que lo forman. Bueno, primero vamos a hacer un breve repaso del sistema nervioso central, que es la parte del sistema nervioso que se encuentra revestido por el esqueloto axial y las meninges. Recordemos que el esqueloto axial corresponde al cráneo y a la columna vertebral. El sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo, que a su vez corresponde al cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Y a la médula espinal. Hoy en este video nos vamos a dedicar, como ya dijimos, en el cerebelo y el tronco encefálico. Vamos a hablar ahora del cerebelo. El cerebelo va a ser el encargado de regular el tono postural y coordinar los movimientos, y como todos los órganos del sistema nervioso central, se va a dividir en una estancia gris y una estancia blanca. La estancia gris en el cerebelo va a ser periférica, formando la corteza cerebelosa, y la estancia blanca se va a encontrar central. Dentro de la estancia blanca también podemos encontrar cúmulos de estancia gris, que se llaman núcleos cerebelosos. Recordando las diferencias entre sustancia blanca y sustancia gris, la sustancia blanca contiene axonas, células de la glía y vasos sanguíneos. La sustancia gris contiene somas neuronales, que es lo que es la diferencia de la sustancia blanca, células de la glía, vasos sanguíneos y neuropilo, que el neuropilo es el conjunto de prolongaciones, tanto gliales como neuronales, dentro de la sustancia gris. A su vez, la glía de la corteza cerebelosa contiene una peculiaridad que se denominan astrocitos de Bergman, o glía de Bergman, y que son importantes en la sinaptogénesis de manera prenatal. Acá tenemos una imagen del cerebelo, con estas folias características del cerebelo. En el centro, vamos a ver sustancia blanca, en la periferia, sustancia gris, formando la corteza cerebelosa, y por último, estas, esto que recubre al cerebelo y al resto de los órganos del sistema nervioso central, que parece como si fuese una tela, que son las meninges. Dato más de color, de sustancia blanca y sustancia gris, se denominan así por su vista macroscópica. A la macroscopía, la sustancia blanca se ve blanca, y la sustancia gris se ve gris. Centrándonos en lo que es la corteza cerebelosa, vamos a tener tres capas. La primera capa, la más externa, va a ser la capa molecular, donde tenemos dos tipos de neuronas, las células estrelladas, que se van a encontrar más en la periferia, y las células en cesto, que se van a encontrar más centrales dentro de lo que es la capa molecular, y que con sus prolongaciones le van a hacer un cesto a las neuronas de Purkinje. La segunda capa es una monocapa de células de Purkinje, o neuronas de Purkinje, que son estas somas bien grandes que se encuentran acá, que no hay que confundírselos con lo que son las fibras de Purkinje, que se encuentran en músculo estrellado cardíaco. Y por último tenemos la capa granulosa, la más interna de la corteza cerebelosa, que tiene también dos tipos de neuronas, la gran mayoría son las células grano, que son todas estas más pequeñas, y luego otros tipos celulares, que son las neuronas de Golgi, que son un poco más grandes. Este último ítem, que son los glomerulos cerebelosos, no son unas células, sino que son unas estructuras que las vamos a ver más adelante. A mayor detalle de la corteza cerebelosa, dijimos lo más externo, capa molecular, la segunda capa de la monocapa de células de Purkinje, y por último la tercera capa, la capa granulosa, con las células grano, que son todas estas que están acá, por ejemplo, todas estas, y las células de tipo Golgi, como esta que está acá. Le damos una fotografía con una impregnación argéntica, para ver las células de Purkinje, acá tenemos el soma de las células de Purkinje, y hacia la derecha envían sus prolongaciones dendríticas, su árbol dendrítico, hacia la capa molecular, acá estaría la capa molecular, y hacia la izquierda, acá estaría la capa de la granulosa. En esta fotografía tenemos una técnica de caja, que también corresponde a una impregnación argéntica, donde podemos ver la corteza cerebelosa, y en el centro la sustancia blanca, lo mismo acá, corteza cerebelosa, y en el centro sustancia blanca. Si hacemos más aumento a esa zona, podemos ver con mayor detalle la corteza cerebelosa, la capa molecular, la capa de células de Purkinje, o monocapa de células de Purkinje, y la capa granulosa. Luego acá tenemos sustancia blanca, y de vuelta la capa granulosa. Vamos a hablar ahora de lo que son las aferencias y diferencias de la corteza cerebelosa. En cuanto a las aferencias cerebelosas, vamos a hablar de tres tipos, las fibras trepadoras, que provienen del vulvo requillo, que es una región del tronco encefálico, las fibras musgosas, que provienen de los núcleos reticulares y pontinos, que también se encuentran en el tronco encefálico, y las aferencias del locuseruleus, que también se encuentran en el tronco encefálico. Estas dos primeras son aferencias de tipo excitatorias, mientras que esta última es de tipo inhibitoria. En cuanto a las aferencias cerebelosas, vamos a tener una única aferencia de la corteza cerebelosa que la constituyen las células de Purkinje, el axón de las células de Purkinje. En cuanto al glomérulo cerebeloso que habíamos visto anteriormente, es una estructura sináptica que se encuentra en la capa granulosa de la corteza cerebelosa. Al microscopio óptico lo podemos evidenciar como una zona desprovista de núcleos y que se rodea por células granos, como esta que está acá, marcada en azul, igual que esta. Si ven, no hay núcleos en esa zona y alrededor sí tenemos células neuronas de tipo grano. El glomérulo cerebeloso va a estar formado por ramificaciones de las fibras mungosas, por dendrites de las células grano y por el axón de las células de Golgi. Acá en esta fotografía tenemos lo que es la sustancia blanca con las prolongaciones de los axones y de las células de la glía. Recuerden que todos estos núcleos van a corresponder a células de la glía y en algunos casos a lo que son células endoteliales de los vasos sanguíneos. En general, estos que se encuentran en hilera siguen el eje del axón y son oligodendrocitos. Acá tenemos algunos somas neuronales dentro de lo que es la sustancia blanca que eso va a corresponder a un núcleo, en este caso cerebeloso. Recuerden que eran los cúmulos de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. Ahora vamos a hablar de lo que es el tronco encefálico. El tronco del encefalo entonces es la región del encefalo que consta de mesencefalo, protuberancia y vulvo raquidio. La organización y las funciones del tronco del encefalo van a diferir según a la región a la cual nos refiramos. Y su estructura básica, al igual que todos los órganos del sistema nervioso central, va a tener una sustancia blanca formada por fibras y glía central y una sustancia gris, que en este caso se va a agrupar formando núcleos del tronco del encefalo. Y acá tenemos algunos ejemplos de los núcleos del tronco del encefalo. Acá tenemos un esquema del tronco del encefalo con sus tres regiones, el mesencefalo, la protuberancia y el vulvo raquidio y hacia caudal se va a continuar con lo que es la médula espinal. Si hacemos un corte transversal del tronco del encefalo vamos a tener sustancia blanca graficada con un color marrón más claro y después todos estos corresponden a distintos núcleos del tronco del encefalo. La con H y Y tenemos sustancia blanca son prolongaciones y células de la glía y luego tenemos los cúmulos de sustancia gris formando los núcleos del tronco del encefalo que los podemos evidenciar porque vemos somas neuronales. Acá tenemos un esquema del tronco del encefalo que habíamos visto y hacia acá estas células que las vamos a ver que también corresponden a la glía las vemos más adelante. Otra estructura muy importante son los plexos coroidos que van a estar formados por tejido conectivo, células hematimarias y el endotelio capilar. Este plexo coroido va a tener como función la producción del líquido cefalorraquillo que se va a encontrar en los ventrículos y en las cisternas del sistema nervioso central y la función del líquido cefalorraquillo va a ser la protección del sistema nervioso central ante golpes, la nutrición y la regulación de la presión intracraniana. En esta fotografía a la izquierda vamos a tener el cerebelo que lo vimos anteriormente con sus tres capas de la corteza cerebelosa y en el centro la sustancia blanca. A la derecha tenemos el tronco del encéfalo y entre medio de ambos está esta cavidad que es el cuarto ventrículo y dentro del cuarto ventrículo está el plexo coroido encargado de la síntesis de líquido cefalorraquillo. A mayor aumento cerebelo plexo coroido dentro del cuarto ventrículo y tronco del encéfalo. Tenemos sustancia blanca sustancia gris formando núcleos y si prestamos más atención a lo que es el plexo coroido vamos a ver que tiene una especie de epitelio cúbico simple que corresponde a las células ependimarias que recuerden que no es un epitelio porque no tiene membrana basal son células nerviosas pero se disponen de forma como si fueran un epitelio. Acá mayor aumento tronco del encéfalo a la derecha plexo coroido acá se ven muy bien las células ependimarias y lo mismo acá revistiendo las cavidades del cuarto ventrículo. Para finalizar vamos a tener las conclusiones de este video que son que el cerebelo es el encargado de que los movimientos sean precisos y coordinados la sustancia gris en el cerebelo es periférica formando la corteza cerebelosa mientras que la sustancia blanca es central los sectores de sustancia gris dentro de la sustancia blanca se denominan núcleos el tronco del encéfalo posee diversas funciones y estructuras según la zona del órgano la sustancia blanca del tronco del encéfalo contiene fibras que van desde y hacia otras regiones del sistema nervioso como la corteza cerebral los núcleos de la base y otras regiones y por último el líquido céfalo requillo es sintetizado por los plexos coroidos y es fundamental para la protección del sistema nervioso central esta es la bibliografía que utilicé para la presentación muchas gracias por su atención les dejo acá mi mail por si tienen alguna duda sobre este video para la presentación les dejo acá mi mail para la presentación para la presentación la presentación por si tienen alguna duda